Cheli Nils, Tutulimpo Cheli Nils, Tutulimpo Cheli Nils, Tutulimpo Cheli Nils, Tutulimpo Fue el bolso a hiré, fue el bolso a hiré, olé por mi drip De filo de Nike, de filo de Nike, carteira bem rude Fue el bolso a hiré, fue el bolso a hiré, olé por mi drip De filo de Nike, de filo de Nike, de filo de Nike Pois yo se donde to a vi Carteira ta Gucci, fue el bolso suave Novo aparência, evolução em mim De filo de Nike, em Meguela e aqui De filo de Nike, papino no conta Vai, 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 brilho no rosto do rio Vai Carteira bem rude Fue el bolso a hiré, fue el bolso a hiré, olé por mi drip De filo de Nike, de filo de Nike Carteira bem rude Fue el bolso a hiré, fue el bolso a hiré, olé por mi drip De filo de Nike, de filo de Nike Carteira bem rude Shelly News, tudo limpo Fue el bolso a hiré, olé por mi drip Fue el bolso a hiré, olé por mi drip Fue el bolso a hiré, olé por mi drip Fue el bolso a hiré, olé por mi drip Fue el bolso a hiré, olé por mi drip